Cuando te vi por primera vez mi corazón se aceleró Y sé que sepas que yo existía Así empezó esta historia Una amistad que creció entre sonrisas y juegos El brillo en tus ojos que me enmudecía Cuando quería decir que te amaba Amor, amor de niño Amor de amigos Loco amor, amor verdadero Amor puro y sincero Siempre fue el mejor amigo Me hice cómplice y confidente En tus alegrías, tristezas Yo estuve, sé que es tarde para decirlo Y grito en silencio Amor, amor de niños Amor de amigos Loco amor, amor verdadero Amor puro y sincero 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 Amor puro y sincero